Muy buenas tardes chicos, en el video de esta semana les contaré una historia para reflexionar en esta nueva sección de las reflexiones que recién se está inaugurando y es una de las pocas secciones del canal que todavía falta inaugurar la reflexión de hoy se llama el sacrificio de una madre pues todos sabemos que nuestras madres podrían sacrificarse por muchas cosas por lo que nos quieren y eso y en este video les voy a contar una historia que es para reflexionar un poco y para que vean las cosas, los sacrificios inmensos que podría llegar a ser una madre por nosotros en caso de ser necesario les voy a contar toda esta historia en el video de esta semana chicos espero que les guste y espero que también les haga reflexionar un poco la historia de esta semana puesto que a mi también me dio algo de tristeza cuando la escuché y a las personas si es que les ha opusido esto también deben haberse puesto muy tristes por eso en el video de esta semana les voy a contar la historia de reflexionar el sacrificio de una madre espero que les guste chicos vamos a comenzar con el video de la semana mi nombre es Alejandro Morales y esto es el último minuto comenzamos el siguiente material incluidos videos, fotos, música y otros son utilizados solo para entretener e informar cualquier información con copy-sign se dejará también en la descripción se recomienda la discreción del espectador ¡Gracias! 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 esta es una triste historia de un sacrificio que hizo una madre para salvar a su hijo aquí podemos ver a esta señora que estaba muy triste pues su hijo estaba conectado a una cama porque tenía problemas del corazón si su corazón fallaba una vez más el hijo podría morir ese chico que cargó alguna vez en sus brazos y que la acompañó tanto tiempo tenía el riesgo de morir pues si su corazón fallaba una vez más él ya no estaría con ella nunca más esta madre no podría ver a su hijo sufrir por un segundo más si su corazón fallaba una vez más podría morir entonces la madre corriendo fue con el doctor a preguntarle si había algún donante de órganos que pudiera salvarlo pero la respuesta siempre era la misma pues no encontraban a un donante entonces la madre tomó una dolorosa decisión fue hasta donde estaba su hijo le dio un beso y le dijo perdóname por no estar a tu lado quiero que sepas que esto lo hago por tu bien y se despidió y vio a su hijo por última vez pasaron semanas y el chico recién despertó entonces cuando despertó vio que la habitación estaba llena de flores y vio un montón de médicos y enfermeros entrando y saliendo ¿dónde está mi madre? fue lo que preguntó y el médico tristemente le señaló una mesa donde se encontraba una carta que ella le había escrito entonces el joven abrazó la carta y la leyó decía perdóname por no estar a tu lado en este día que has recuperado tu salud pero estoy más cerca de ti que nunca debería ser yo quien te dijera estas palabras pero estaba desesperada y no encontré otra manera de sonar tu corazón que entregándote el mío hoy serás más fuerte que nunca y aunque me haya ido nunca estarás solo con amor tu madre entonces después de terminar de leer eso los ojos del chico se llenaron de lágrimas pues como no había ningún donante de órganos la madre tuvo que hacer que le sacaran el corazón y se lo pusieran a él es algo triste pero tenemos que aceptar que es algo que están dispuestas a hacer muchas madres hoy en día hemos hoy pudimos ver esta reflexión corta pero necesaria yo pienso que todos debemos ver esta reflexión y aplicarla en nuestras vidas conoces alguna historia similar a esta hay alguna otra historia de reflexión que te gustaría que contar en el canal tú estarías dispuesto a hacer algo así por alguien aquí nada más házmelo saber en los comentarios hasta aquí el video de esta semana chicos si te gustó mi video por favor dale me gusta en el botón de luz de aquí abajo pues eso me ayudará a saber que aprecias mi trabajo comparte este video con tus amigos y las personas que te agradan para que ellos igual puedan disfrutar de este buen contenido sugiéreme un tema de tu interés o que quisieras ver en mis videos en los comentarios pues de seguro yo podré hacer un video sobre eso si todavía no estás suscrito al canal suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para no perderte ni un solo video y si ya estás suscrito nos vemos la próxima semana con más sorpresas muchas gracias a todos chicos por su apoyo cuídense y les deseo un gran fin de semana me despido ahí está para que vean lo que es capaz de hacer una madre por salvar la vida de su hijo tenemos que aceptar que lo que ha pasado en la historia es triste pero también yo apuesto a que muchas madres estarían dispuestas a hacer eso a dar cualquier cosa para salvar a sus hijos en esta historia pudimos ver lo triste que era que no había ningún donante de órganos y por eso como la madre no podía dejar morir a su hijo ha decidido entregarle su corazón los médicos tuvieron que sacarle el corazón a ella y ponerse a los hijos para que siga funcionando es algo triste pero tenemos que aceptar que muchas madres estarían dispuestas a hacer eso esta es la nueva sección de reflexiones chicos es una de las que recién se está inaugurando porque es una de las últimas que falta inaugurar espero que les vaya a gustar esta sección aquí igual que en este caso voy a soler yo voy va a ser muy habitual que yo cuente este tipo de historias o historias de otras cosas espero que les vaya a gustar chicos estas historias les van a hacer reflexionar y les harán entender algunas cosas que deberían entender así que por favor espero que les gusten los videos de esta sección del canal tanto como les gustan los de las otras secciones y tranquilos chicos pues yo muy pronto voy a terminar de inaugurar todas las secciones ya no debería faltar inaugurar secciones para este punto pero lamentablemente sigue faltando pero no se preocupen chicos yo lo más pronto que pueda voy a aprovechar de inaugurar todas las secciones pues ya quedan pocas secciones por inaugurar espero que les gusten las nuevas secciones también bueno chicos esto ha sido todo por el video de esta semana si te gustó el video por favor dale me gusta en el botón me gusta de aquí abajo suscríbete al canal si es que todavía no lo has hecho comparte el video con tus amigos y conocidos para que llegue a ser más visto y por último te pido que dejes una pregunta o un comentario en la caja de comentarios de aquí abajo pues yo siempre las aviso hasta el próximo viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!